La polilla valentina siempre en busca de la luz La luz, la luz, la luz Sus alitas se chamusca y se vuelve siempre en bus Le advirtieron en la escuela se cuidara de la luz La luz, la luz, la luz No te acerques, le dijeron que te quemas en la luz Linda ropa ya se pone y vuela en busca de la luz La luz, la luz, la luz Con sus alas perfumadas y cubiertas por un mus Los amigos la acompañan a bailarle a aquella luz La luz, la luz, la luz Pero luego la rezongan cuando todos van en bus Luz coqueta, de ampolleta, presumida es esta luz Tu luz, tu luz, tu luz No te apenes valentina, busca verdadera luz